Y lo decíamos, continuamos en el deportivo, en este caso para hablar de automovilismo, porque se avecina una fecha muy importante para el TC2000, el TC2000 serio, la fórmula nacional y la fórmula Renault Plus, en un calendario muy apretado que va a tener este fin de semana estas cuatro categorías, en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Y estamos con protagonistas, el piloto de Isla Verde, pero erradicado en la ciudad de Río Cuarto, Eugenio Provence, al cual le damos la bienvenida. Eugenio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Bueno Eugenio, ¿cómo viene siendo esta preparación para vos? Pensando que se viene una fecha prácticamente local, porque lo conoces de memoria el Cabalén. Sí, sí, contento de correr hasta acá en el Cabalén, cerquita de toda la gente, de todos mis sponsors, en lo cual obviamente están todos más que invitados. Contento, porque bueno, llegamos con buenas expectativas, el equipo trabajó arduamente para que el auto tome una nueva puesta a punto y una buena condición para afrontar el fin de semana. Bueno, ¿cómo ha sido esta decisión de saltar de categoría, de pasar del TS2000 Series? Porque hiciste todo lo apropiado que se dice en el automovilismo, karting, fórmula Renault, la posibilidad de estar en la fórmula Renault 2.0, en la posibilidad del TS2000 Series y ahora TS2000, la categoría mayor. ¿Cómo te estás sintiendo? Sí, la verdad que obviamente más que agradecido, ante semejante posibilidad de competir en una categoría de las más importantes del país, con los mejores pilotos, ¿no? Aprovechando esta oportunidad, que bueno, arrancó ya hace un par de meses, que pasó rápido. Sí, sí, sí. Donde bueno, fui adaptándome tanto al auto como a los circuitos, lamentablemente me tocaron todos circuitos nuevos al comienzo de la temporada, hasta la fecha pasada en termas. Pero bien, bien contentos, trabajando en conjunto con el equipo, con los ingenieros, para bueno, ir evolucionando fecha tras fecha, ¿no? Si bien nos falta mejorar el rendimiento, pero bueno, venimos trabajando para eso. Y en la fecha anterior en termas, largar de atrás y después ir para adelante, en una categoría muy competitiva, en donde se terminan definiendo por pequeños detalles. Sí, sí. En la fecha pasada tuvimos varios inconvenientes de confiabilidad, tanto en la clasificación como en el sprint, lo cual me hicieron largar desde el fondo a la final. Pero bueno, con un gran ritmo del auto, porque son autos que es muy complejo el sobrepaso, y bueno, también lo permitió a un autódromo como lo es el de Termas de Río Hondo, poder avanzar seis posiciones y bueno, terminar ahí adelante. ¿Cómo la ves a la categoría, Diego? Porque parece que está resurgiendo nuevamente de varios años en donde había muy pocos autos, nueva conducción. ¿Cómo la viste desde afuera y cómo la ves ahora desde adentro? La verdad que sí, sí, se viene haciendo un gran trabajo en conjunto con los equipos y la nueva dirigencia, que esta nueva dirigencia escucha a los pilotos, escucha a los equipos, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Obviamente va a tener un periodo de acá, no sé si largo plazo, pero un mediano plazo hasta que vuelva a resurgir, pero bien, 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 yo la veo muy bien. Y de la parte de adentro, obviamente, ¿no? Es hermoso trabajar en una categoría con tantísima tecnología, con un gran nivel de pilotos, de ingeniería también. Y, bueno, la verdad que lo disfruto mucho. Es un desafío día a día en mejorar como piloto para poder estar a la altura, ¿no? Preguntarte cómo fue el debut, porque me imagino que es un salto muy grande y cómo lo viviste vos. Sí, sí, realmente. ¿Cómo fue la previa, digo, también? Porque me imagino que en la cabeza te me ha pasado un montón de cosas antes de subirte el auto. Sí, había tenido la posibilidad de girar el año pasado en esa tanda de pilotos tester y demás. Pero, bueno, no es lo mismo. Girás con potencia reducida. En el caso del TC2000, tiene dos tipos de potencia durante el fin de semana, que una es potencia reducida y otra potencia máxima. Y, bueno, en el caso de potencia máxima, más se siente, son 40 y pico de caballos más, que, bueno, ahí en Rosario, en la curva uno se ponía bravo, hasta que lo pude hacer a fondo. Hablábamos afuera de aire acerca de la goma, de la cubierta, que es la categoría que quizás más desgasta la cubierta en vuelta tras vuelta. Para ponerlo a fondo, me imagino que eso también hay que ponerlo bien a puesta a punto para que no tenga ningún tipo de error. Sí, sí, sí. Sin dudas, tiene mucho desgaste, ¿no? Tiene mucha potencia los autos y mucho desgaste de neumáticos. Como te comentaba, son medio pocos los neumáticos para todo lo que se gira durante el fin de semana. Entonces, gana mucho el piloto que administra bien y que, bueno, puede correr la final con un buen caucho, que por ahí es donde también hacen la mayor diferencia los pilotos con experiencia, ¿no? Gomas nuevas para clasificar, decías. Sí. Cada vez que se clasifica, gomas nuevas para tener la puesta a punto ideal. Sí, sí, gomas nuevas para clasificar, obviamente. Pero, bueno, ahí está la destreza también del piloto en que puede hacer una sola vuelta y posicionarse ahí adelante y esperar hasta, ya que es una clasificación con box abiertos, esperar hasta el final para hacer la vuelta al 100. Y, bueno, en el caso nuestro, que por ahí no tenemos tantas experiencias, es, che, te pasaste un poquito una vuelta, girás otra más y ya no es lo mismo el desgaste del neumático. Ajá. ¿Cómo es la convivencia con los pilotos de primer nivel? ¿Cómo las llevas vos, digo, por reuniones de pilotos, charlas, me imagino que se deben dar también, por nombrar, canapino, pernilla, nombres fuertes en el automovilismo, ¿cómo es el día a día de ellos? Bien, bien, la verdad que, obviamente, ¿no? Cada uno durante el fin de semana está en su trabajo, por ahí con quien más relación tengo es con Santero y con Barrio, que son pilotos del equipo oficial, que trabajamos en conjunto. Pero durante las reuniones de piloto y demás, siempre están aportando su opinión y su punto de vista con la experiencia que tienen. ¿Te ha tocado cruzarte en pista con alguno, así, bueno, con los mismos compañeros, podés decir, con Santero, con Corcito Barrio, que no tiene experiencia? Sí, sí, con Canapino en Concordia. La verdad que tuve dos vueltas atrás. No lo pude aguantar. Hay que aguantarlo. No lo pude aguantar mucho, pero sí, sí, la verdad que, bueno, se nota el nivel, ¿no? De piloto y de auto también. ¿Es diferente a la hora de maniobrar, digo, tener a Canapino a tener a otro piloto? No, me voy a decir, no, pero digo, otro piloto atrás. Sí. Mirando los espejos vos. Sí, obviamente. Uno siempre defiende su posición con el piloto que sea, ¿no? Pero, bueno, obviamente, mirar el espejo y dar el número uno, o sea... Se defiende de otra manera. De otra cosa, sí. Bueno, mucho se habló de... Hay pocos que saben defender muy bien la posición, digamos. Por nombrar la experiencia que veo, uno de los más duros es Mariano Werner, pasarlo. Matías Rossi es realmente una chicana móvil, por lo difícil que es. Esteban Guerrero dice que es muy difícil. Es decir, vos vas a eso, ¿te gusta más defender o atacar más, estar atrás, cuidando tu posición, o atacar directamente? Obviamente, no siempre es mejor atacar, porque cuando atacás sabés el nivel de tu auto y en qué momento podés hacer un sobrepaso, ¿no? Pero, bueno, cuando toca defender, también es muy importante el piloto que sabe en qué parte del circuito va mejor, porque siempre en una parte vas mejor que el otro y en otra parte es mejor que vos. Entonces, siempre es muy importante fortalecer ese lugar para que el otro no te haga el sobrepaso. Pero, bueno, cuando hay mucha diferencia de auto, hay veces que es muy difícil aguantar una posición, siempre y cuando estés dentro de la regla y que no se sobrepase de eso. Sí, sí, sí. Pero hay estrategia, digo, a la hora de frenar antes, avanzar la curva un poco más lenta para que él salga menos rápido que vos. Sí, obviamente, en el momento que hay que acelerar, esperás un poquito más para acelerar. Sí, sí, obviamente hay. Pero, bueno, como tío, también cuando hay mucha diferencia de auto, o en el caso nuestro del push to pass, si el otro lo accionó y vos justo esa vuelta no lo pudiste accionar, es clavado que te pasen. Preguntarte ahora por el salto de categoría. ¿Qué diferencias hay entre hoy en día un TC2000 Series y un TC2000? Mucho la potencia. Hoy el TC2000 Series tiene baja potencia con respecto a lo que es el TC2000. Esa es la diferencia más grande, ¿no? Y eso, bueno, lleva a otros tipos de frenaje, a esperar mucho más para acelerar. Para acelerar. Y después, esto que yo te mencionaba de la baja o de la alta potencia, potencia máxima, perdón. Donde también entra mucho la experiencia del piloto en saber administrar eso para, durante el fin de semana, en entrenamiento girás con potencia máxima, durante la carrera sprint o la carrera final, corres con potencia reducida. Entonces los lugares de frenaje no son los mismos. Cuando accionás el push to pass, esa vuelta vas a llegar más rápido. Entonces es bastante complejo el manejo del auto y durante una carrera. Pensando también en tu carrera profesional en Córdoba Pista, salió la posibilidad de ser jefe de equipo, que no es poca cosa. Sos el Toto Wolf de tu equipo, digo, haciendo una ilusión a Mercedes en Fórmula 1. Bueno, ¿cómo la venís llevando? ¿Cómo es este nuevo rol tuyo dentro del automovilismo? Difícil. La verdad que prefiero el de estar arriba del auto. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que se dio la posibilidad a principio de año de adquirir dos Fiat 1 Way para la clase 2 del Córdoba Pista. Obviamente es un desafío personal bastante grande, ¿no? Sin descuidar mi actividad principal, que es la de ser piloto. Pero bueno, lo vengo trabajando bastante. No fue un comienzo para nada fácil. Hoy los autos están en Carlos Paz. Hice un cambio de rumbo, el cual a partir de la próxima fecha en Altagracia esperemos tener un saltito de calidad y poder seguir trabajando y mejorando como equipo. Hoy estoy arriba del auto yo para ese motivo, ¿no? Para poder aportar mi experiencia tanto al equipo como para el auto para poder desarrollarlo y en un futuro alquilarlo para que algún piloto se desarrolle en la categoría. Y además... Tener una categoría fácil. No, eso iba a decir. Creo que... Y me arriesgo a decir que es la categoría más competitiva que tiene Córdoba. Sí, sí, sí. Es una categoría muy competitiva, te lo digo desde adentro como piloto, ¿no? La verdad que con gran parque de auto, que eso está muy bueno. Y con grandes estructuras, ¿no? Con equipos que trabajan de una manera seria. Y lo que se ha profesionalizado también dentro de la clase 2. Digo, hay equipos que están dedicados al 100% a la clase 2 y que se ve. Y ahí hay pilotos de gran nivel. No por algo de estar, por ejemplo, Tato Bocio corriendo en clase 2 y hay unos moteros. Sin duda, sin duda que sí. Tato, un piloto con experiencia a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que es una categoría muy competitiva. Y bueno, en el caso mío es un desafío personal bastante grande. También sirve de entrenamiento, digo, para lo que va a ser el Teso 1000. Más allá que sean muy diferentes los autos, sirve de entrenamiento. Sí, sí, por supuesto. Estar arriba de cualquier auto de carrera sirve. Bueno, las dos últimas, Euge, que le hice también a Facu y a los pilotos que estuvieron aquí. ¿Dónde te sentiste más cómodo? ¿En qué circuito te sentiste más cómodo, más realizado de decir, este es el circuito que es mío y no me lo saca nadie? En el próximo. ¿En Cabalén? Sí, en Cabalén, sí. Sí, sí, sin dudas. O aquí en Río Cuarto también, ¿no? Al conocer el circuito uno ya conoce los secretos, ¿no? Y eso también aporta mucho para durante una carrera, como te decía antes, para el momento en defender o en atacar. Y la última es, bueno, ahora estás, yo creo que en lo más alto, digo, a nivel nacional, como es el TC2000, pero te gustaría seguir abriendo el abanico, no sé, digo, turismo nacional o la posibilidad de alguna categoría de ACTC. Sí, sí, sin dudas, sin dudas que como piloto obviamente me gustaría competir en todas las categorías a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, obviamente por una cuestión presupuestaria se me hace difícil. Sí me gustaría hacer el camino del ACTC también para llegar a competir en turismo carretera, que hoy TC2000 y turismo carretera son las categorías más importantes del país. ¿Es lo pendiente? Sí, sí, sería una cuestión pendiente, pero bueno, hoy la verdad que estoy enfocado 100% dentro del TC2000 a desarrollarme como piloto dentro de Toyota, que no es poca cosa. Bueno, Toyota ahora está en el ACTC. También. Suma mucho. También con el tema de los Fiat Uno, ¿no? Para poder poner los dos autos en pista, poder alquilarlos, poder desarrollar un piloto dentro de esa categoría también, ¿no? Que me gustaría mucho. Eugenio, que te agradezco mucho estos minutos con nosotros, todos los éxitos para lo que se viene este fin de semana. Bueno, muchas gracias Paco por esta entrevista, agradecerle como siempre a todo el grupo de sponsor, ¿no? Tanto como del Fiat como los de TC2000, que bueno, gracias a ellos son los que me permiten competir, a todo el equipo también y bueno, a todos los fanáticos, aprovechar que corremos acá en Córdoba para invitarlos, que se lleguen a disfrutar de un lindo fin de semana. Pasaba Eugenio Provence en diálogo con el Deportivo, se prepara para lo que va a ser la competencia del TC2000 el próximo fin de semana en el Autódromo Oscar Cavalén de Alta Gracia. Marcamos una nueva pausa, ya volvemos con mucho más. ¡Gracias!